¡Sentate ahí y quédate aquí! La tercera ubicación por el lado interior de la pista CUPLE, abierto, avanza la competidora Los participantes van a ir a buscar la señal de marcatoria en los últimos mil metros de carrera En la marco de la luna, en la segunda ubicación 15, en la tercera ubicación 3, en la cuarta ubicación CUPLE Los participantes transitan los últimos 800 metros Y los aplicados de la marco de la luna, en la segunda ubicación 15, en la tercera ubicación 3, en la cuarta ubicación CUPLE Los participantes de la luna, en la cuarta ubicación CUPLE, abierto, avanza la competidora La número uno, Star Black Milagros En la segunda ubicación, el corrido Lions Archer Kayser En la tercera ubicación, el corrido DD La cuarta ubicación CUPLE, CUPLE, AISAN Los participantes transitan mitad de los últimos 2, a corto a la distancia En uno de ellos, mantienen pescuesos en el tacazo de Kayser La tercera ubicación aparece en su targa abierto, es competido a CUPLE Entre ambos de D, los participantes se apriestan a volcar el viento al tiro de estos viales 400 metros finales, por el lado del interior de la pista tiene corriendo número uno, Star Black Milagros Aguita de cáncer se lanza rápidamente a Kayser Más al viento de D, larga carga a CUPLE Descuentan ya los últimos 300 metros finales, trae el miedo de lucha a la guardia Por dentro Kayser, abierto el pared que pasa con el parque Saca ventando el D, descuentan ya los últimos 50 metros finales Con Julián Ríos, abierto el parque El pared que pasa con el parque Por dentro de D, sacan tres puestos en el tacazo de Kayser